Bueno, vamos a hacer algunos problemas que involucran el transformador ideal. Tenemos este circuito y nos piden calcular la potencia que se disipa en la resistencia de 10K, potencia promedio. Entonces comenzamos con marcar unas corrientes, ya sabemos, dirección horaria. De ahí nos damos cuenta que podemos calcular la potencia que nos piden como la magnitud de la corriente I2 fasorial por 10K, ¿verdad? O por 10K ohms. Entonces hay que encontrar I2. Bueno, para esto hay que escribir la ecuación de una malla, de la malla izquierda. Vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que del lado del primario, es decir, del lado izquierdo, el secundario se vea de una cierta forma. El secundario se va a ver como una impedancia, lo que le llaman la reflexión de la impedancia. Esa reflexión se va a ver como Z1. Z1 se va a reflejar del siguiente modo. Hay una fórmula. La Z del primario se va a ver, está en sus notas, como la Z de carga del lado derecho entre N cuadrada. ¿Quién es ZL? Ah, pues este ZL, la impedancia que cuelga del secundario, es decir, de este, ¿ok? ¿Quién va a ser la impedancia que se ve desde el primario? Lo que está a la izquierda de la línea azul que les puse aquí, ¿eh? Bueno, y eso pues es muy fácil de calcular, ¿no? Simple y sencillamente es 10K. Ah, pero espérenme, ¿cuánto vale N? N es N2 entre N1 y N2 es 10. Este es N2 y este de aquí es N1, ¿verdad? O sea, se hace N minúscula es 10. Entonces sería 10 al cuadrado. Bueno, esa operación nos arroja el número 100, 100 ohms. Dicho eso, escribimos nuestra ecuación de malla o ley de voltaje de Kirchhoff para el primario, para la malla 1, digamos. Y nos queda que es menos 50 más 100 y 1. Y, como les decía, a la derecha de la línea azul vamos a tratar, digamos, el inductor acoplado con el otro inductor en el transformador como si fuera una sola impedancia. O sea, la impedancia Z1 que recién calculamos. Es decir, lo voy a poner en azul, ¿eh? Como 100, que es esta. Y1 y ahí se acabó, ¿verdad? Entonces podemos despejar Y1. Y1 es igual a 50 entre 100 más 100, ¿no? Y, bueno, esto me da 250 miliamperes. Entonces, noten que a la fuente le dejé ángulo de cero, por lo tanto la Y tiene ángulo de cero y los ángulos de cero, ¿no? Porque son puras resistencias. No hay reactancias. Bueno, la relación en un transformador entre las corrientes Y1 e Y2, primaria y secundaria, etc., es la siguiente. También está en sus notas. Es esta. Entonces, pues Y1 es 250 miliamperes entre cuánto vale N, 10, ¿verdad? O sea, C, 25 miliamperes. Y, por lo tanto, pues ya estuvo, ¿no? Ya tengo el resultado prácticamente. Mi resultado va a ser que la potencia en 10 será 25 miliamperes al cuadrado por 10K. Cuando yo hago esa cuenta, me da 6.25 watts. Y ya. En este caso, aunque, repito, aunque hay un tema en que los puntos, que en el caso les hicimos, eh, están o no están más bien conforme al modelo que dimos de transformador ideal, que son corrientes en sentido horario. Y los puntos arriba no nos importó porque estamos trabajando con resistencias y las resistencias no tienen polaridad, ¿verdad? Entonces, aquí no nos interesó, cosa que no vamos a poder hacer en otros ejemplos que vamos a hacer después. Pero por el momento, ahorita, no nos va a importar mucho. Bueno, vamos a repetir este mismo problema, pero ahora utilizando no corrientes, sino voltajes. O, sí, más o menos. Comenzamos. Vean cómo vamos a calcular este voltaje de aquí, que sería... Lo voy a marcar, ¿eh? V1. En el primario, ese voltaje. Ese voltaje V1, voy a escribir también mi ley de voltaje de Kirchhoff. Menos 50, más 100 I1, más V1. I1 ya la tengo aquí, ¿eh? Esta I1. Lo que implica que V1 sean 25 volts. Conozco I1, conozco 50, despejo V1. V1 está muy sencilla, repito, son 25 volts. La relación entre V2 y V1 es sencilla. V2 es igual a NV1, o sea, C, 10 por 25. 250 volts. Noten cómo la corriente bajó y cómo el voltaje subió, ¿verdad? Es importante notar este, digamos, balance, ¿verdad? Es una consecuencia de la conservación de la energía. No se vale que los dos suban o los dos bajen, ¿verdad? Si no, estaríamos creando energía mágica, mágicamente, ¿verdad? Y eso, pues, no se puede. Es un transformador de subida, ¿verdad? Un transformador elevador le llaman también. Hay transformador elevador, que es en este caso, y el transformador reductor, que es el otro. En inglés lo que le llaman al step up, o elevador en español, y al step down, o reductor. Muy bien, bueno, entonces, tengo el voltaje en el secundario, y, pues, yo sé que la potencia en mi resistencia de 10, por la otra fórmula que nosotros conocemos, es que B2, observen que es la magnitud del fasor, magnitud del fasor, por eso, no lo dibujé en lo que sería nuestro equivalente de negritas, ¿verdad? Sino, en letra normal, sobre, al cuadrado, perdón, sobre 10K. Esto es de 250 al cuadrado, sobre 10K. Y eso me vuelve a dar 6.25 watts. Que es, obviamente, el mismo resultado que habíamos obtenido antes. Y eso es todo. Así se trabaja en un problema muy sencillo de transformador ideal. Ahorita hacemos otro.